Música Estamos en pereboxea.com Aquí me encuentro con Wesley Spartan Maldonado Quien va a ser uno de los estelaristas de la cartelera del 12 de diciembre En el coliseo Luis T. Díaz de Aguadilla Wesley, en tu debut como profesional peleaste en tu pueblo, en Arecibo Ante José López, ¿cómo fue esa experiencia? Ah, esa fue contra Héctor López Fue el debut, mano, en Arecibo Primera pelea, los nervios están de punta En tu pueblo, entiende que la fanaticada Pues crea, crea un poco de depresión Pero que, wow, una experiencia inolvidable En una pelea donde va a pelear el niño Quintana Y, pues, con esto López se fue en 170 libras Gracias a Dios salimos bien en esa peleita Salimos bien, ganamos ahí por knockout Fue fuerte también, no fue como uno piensa fácil Pero, estamos ahí en la justa, en la justa victoria Si no es, todas tus victorias las has hecho por knockout Quiero que nos hables sobre tu última pelea Que fue en el Luis T. Díaz de Aguadilla Donde va a ser esta cartelera del 12 de diciembre Te enfrentaste a Oscar Adorno A quien knockaste, ¿cómo fue esa experiencia? Pues, esa experiencia fue buena Porque como vengo, pues, de sufrir el revés Uno no espera También la gané por knockout Uno no busca el knockout ¿Sabes? Pues, llegó y le impida confianza a uno ¿Sabes? Le impida confianza a uno Y hambre, ¿sabes? Pues, deseo de seguir entrenando Y metiéndole más duro ahora en los entrenamientos Ok, hablando de los entrenamientos ¿Quién te ha ayudado en el guanteo? Pues, fíjate, ahora mismo estamos aquí En el Wilfredo Gómez, acá en Guaynabo Vamos a guantear con Yoelo Yoel Yoelo Torres Que pelea ahora el 19, creo que pelea el 19 de diciembre En Estados Unidos Pues, creo que vamos a guantear con él acá Y Moisés, Moisés Monchi Que es un 147, rápido Variamos los guanteos Nunca seguimos el mismo guanteo Con la misma persona, ¿sabes? Variamos con los guanteos Para aprender de diferentes estilos de boxeadores Y Yoelo es un tipo, pues, ¿sabes? De mucha experiencia Y aprendemos, aprendemos de los mejores Ok, el 12 de diciembre Tu pelea va a ser una de las estelares En el Luis T. Díaz de Aguadilla Te vas a estar enfrentando a Eduardo Laboa Adorno ¿Qué conoces de este rival? Bueno, yo conozco Lo he visto pelear en varias carteleras Es un tipo, este, fajón ¿Sabes? Un tipo fajón Él no viene a regalar pelea Él viene a pelear y a retarte Pues, hay que Entrar con calma, con cautela Porque Él tira muchos volados, muchos barracampos Es un tipo fuerte ¿Sabes? Un tipo fajón Pero que no No me intimida Hemos entrenado bien Hemos hecho buenos acertos de guanteo O sea, muchos acertos de guanteo Y Y La pelea va a estar bien interesante Va a ser buena Va a ser buena Hemos notado que En la última cartelera en Aguadilla Tuviste una gran fanaticada ¿Qué puede esperar las personas Que se vayan a dar cita a Aguadilla En el Luis T. Díaz De Wesley Maldonado? Bueno, al igual que las carteleras anteriores ¿Sabes? A la vez que estamos en el ring El miedo lo dejamos en la gaveta Ahí vamos a Hacer un buen show Y El estilo mío es como le gusta a los fanáticos Porque el estilo mío es un estilo Pues No sé, pues Fajón, ¿me entiendes? Y Las fanaticadas que se necesitan Que sigan apoyándome Que vamos a A seguir el Spartan para adelante Y dándole lo que la gente quiere De salir victorioso El 12 de diciembre En el Luis T. Díaz de Aguadilla ¿Cuáles serían los planes futuros De Wesley Spartan Maldonado? Wow, eso es Lo que la compañía La MWJ Que son los que Me están llevando Me han llevado muy bien Lo que ellos crean que 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 sea lo conveniente para mí Lo que ellos digan Peleamos en tal sitio Y con fulano Pues vamos allá Entrenar y a pelear con el que ellos Me pongan de frente O sea, yo puedo decirte Nombre Puedo decirte Quiero pelear con aquel Con el otro Pero la compañía es la que lo decide Lo que diga la MWJ Hacemos Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pisete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!